¡Suscríbete al canal! Hola, soy Daniela Gómez y hoy les traigo el tag de la hermana parte 2 Ella es mi hermana... Sara Ella es mi hermana mayor... Sara Sura Ella es mi hermana mayor... Sara Gómez Y hoy vas a estar conmigo haciendo este video, nos van a hacer una serie de preguntas y vamos a contestar yo lo de ella y ella lo mío para ver quién conoce más a la otra Entonces vamos a comenzar 1. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, yo empiezo Sara es supremamente saludable Hasta últimamente, estos últimos años es muy saludable Pero cuando no es saludable a ella le encantan las papitas fritas Las papitas de la francesa fritas le fascinan No sé en la comida saludable qué comida puede ser la favorita de ella Pero en comida chatarra las papitas ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es? El sushi ¿Es saludable? No es saludable No es saludable ¿El sushi? No, claro que sí A mi hermana le gusta demasiado la comida mexicana Y las pastas No es saludable No es saludable No es saludable No es saludable Bueno, si no lo han visto les dejo en la sugerencia Marcas muy sencillas como Jeff Que son como muy básicas O tenis ¿Cuál es su marca de maquillaje favorita? Sara Usa todo lo mío Entonces no puede tener porque no tiene nada suyo Sí Sí De verdad A ella le gustan las marcas que yo compré O sea, ella tiene Sí Le gustan mucho las pestañinas de Maybelline Sí El kit de Ademix O sea, lo que yo compré, ella se lo pone Sí Y a veces compro yo cosas A veces Compra cosas A veces A veces compra cositas por ahí La marca favorita de mi hermana, sinceramente yo creo que no tiene A ella le gustan demasiadas marcas Demasiadas Creo que no me sé el nombre de muchas Bueno, yo le he probado muchísimas marcas de las que me gustaría probar Y si vieron otra vez el video con Isabela Me gusta mucho una marca que se llama BH Cosmetics Porque es buena, bonita y barata Entonces hasta ahora esa es como mi favorita Mi amor, seguro que no me lo compré a té, papá No mi amor, te ves como que es té, mamá Tu hermana tiene algún talento escondido No, yo creo que todos los tiene a flor de piel Todos los tiene visibles Ella es muy juiciosa, es muy disciplinada con el ejercicio He aprendido como mucho sobre la alimentación y sobre todo el cuidado pues como físico Entonces ese es como su talento pero no está escondido Y escondido no Ninguno ¿Qué talento tienes? No, ninguno yo creo No, nada, lenguaje Mi hermana, mi hermana ¿Qué talento tiene escondido? Ninguno Yo creo que el talento más grande que ella tiene es crear cosas a partir de la nada Me parece ya que... Ooooo Hay cosas que uno no cree que puede llegar a ese punto y ella sale con unas cosas demasiado creativas Siempre cuando va a pintar, cuando iba a dibujar, cuando va a maquillar, pues todo eso es arte En resumidas cuentas Describe a tu hermana en tres palabras Bueno, Sara es, como ya les había dicho, es súper disciplinada cuando se lo proponen Es muy disciplinada con lo que quiere y con lo que le interesa También es muy... Tienen que ser buenas Es muy mal genial No Sí Le ha bajado Desde que somos chiquitas le ha bajado porque cuando éramos pequeñas yo no sé cómo sobrevivía mi niñez Pero ella es súper... O sea, por la mañana solo no le puede hablar O sea, va y la mira y ella es como si no tuviera familia No tiene nombre, es como mi perrita Maya Que si vieron el tag de las mascotas la conocen Y no se le puede hablar O sea, no se le puede mirar Bueno, y la otra Y otra cosa es que es muy compartida Cuando ella tiene no duda en dar lo que pueda cuando puede Es muy compartida O sea, cuando tiene edad Obviamente si no tiene no puede edad Ay, qué paquete, qué sencillo Mi hermana Demasiado intensa Con todo lo que hace Absolutamente todo lo que hace Es súper intensa O sea, yo creo que esa palabra puede irse por el lado positivo y el negativo Y los dos lo tiene ya Es muy intensa cuando va a estudiar, cuando quiera hacer algo O sea, yo creo que eso va como por el lado también de ser muy perfeccionista Y es muy, 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 muy sentida Muy sentida Muy sentida y... Pero no es malo pues Porque eso la lleva también a ser una persona muy tierna Es muy inteligente Es muy inteligente La verdad es que sí Sí, es muy inteligente Ocho Si pudieran ir a cualquier parte del mundo juntas, ¿a dónde irían y por qué? Yo, yo, yo lo digo primero A Disney Ay, sí Sí, yo creo que sí A Disney desde chiquita siempre... Hablando Sí Nos morimos para ir a uno de esos parques juntas y así Tirarnos del todo porque somos súper infantiles para esas cosas Sí Esa es mi respuesta también Atributo físico y rasgo de la personalidad favorito de tu hermana De mi hermana los ojos Me encantan los ojos de ella Me encantan los ojos Y de la personalidad Como lo dedicada que puede llegar a ser ella y no se rinde como ante las cosas Ella como que persevera, persevera, persevera hasta que algo le salga realmente como ella quiere que salga Siguiente pregunta Me gustan muchísimo, muchísimo Tengo dos, les voy a decir Las pestañas Porque tiene unas pestañas crespas, largas y abundantes Y el abdomen Me gusta mucho su abdomen porque lo ha trabajado No es como los cuadrados estos que no me gustan, que son súper marcados Sino que es un abdomen como de las modelos de los cuadernos Así Rasgo de la personalidad es que cuando Sara está de buen genio y está con buena actitud es brutal O sea, es demasiado brutal, no cambiaría en ningún momento cuando ella está así ¿Qué le dirías a tu hermana ahora mismo si te fueras a morir mañana? ¿Qué le diría? Que me hubiera gustado pasar muchísimo más tiempo con ella De pronto disfrutar más los momentos que hemos tenido juntas Pues no perder como tanto tiempo peleando y discutiendo a veces Porque sí, hemos peleado muchísimo desde chiquitas Entonces de pronto si no haber perdido tanto tiempo O sea, mejor hermana como siempre digo Uno puede ser mejor Y sí creo que puedo ser mucho mejor hermana Y que me había demasiado falta Pues, ay que la amo mucho ¿Qué le diría? Que me siento supremamente orgullosa de la persona que es De lo que ha logrado Yo también, yo también diría eso Que la verdad le agradezco mucho por haberme Yo he aprendido muchas cosas de ella Ella y yo hemos tenido en sus épocas muy buena relación Y me siento orgullosa de todos los momentos que viví con ella Es que la amo mucho obviamente La amo con todas las personas Una de las personas que más amo en mi vida Hemos sido enemigas y mejores amigas durante toda nuestra vida Pero realmente ella ha sido un apoyo muy grande para mí En situaciones difíciles Entonces realmente las palabras que yo tendría para decirles Más de agradecimiento y del orgullo que siento por la persona que me siento ¿Cuál ha sido la situación en la que las dos le hayan escondido algo a sus papás? ¡Ay! ¡Ya tengo una! ¡Yo tengo una! ¡Ya tengo una! La voy haciendo como tú La voy haciendo como tú Entonces éramos como muy entre niñas y todo así Entonces una vez vivíamos en una casa Y ella tenía como, no sé, unos que 12 o 13 años Y ella me llevaba 3 años Entonces yo tenía por ahí unos 9 o 10 años Y en esa época estaba empezando lo que era el Messenger No sé si se acuerdan No sé si se acuerdan de la aplicación de Messenger Era para chatear y todo eso Entonces apenas estaba empezando Y ella empezó a charlar con un extraño Con un hombre mayor Y mi mamá no la dejaba Entonces una vez estaba súper entretenida Charlando pues como con este hombre Y me dijo que la cuidara, pues que cuidara la puerta Estaba la puerta a la oficina donde estaba el computador Y saliendo de ahí había una salita Y ahí yo estaba acostada Esperando eran como las 11 o 12 de la noche Mis papás ya se habían acostado y me dio que vigilara Que mi mamá no viniera Y yo me quedé dormida vigilando Entonces mi mamá se despertó por la noche Y me levantó a charclasos Y me dijo que yo era el cahueta Bueno, me empezó a regañar Me empezó a gritar un montón de cosas Y ya, yo me chupé el regaño A mi mamá, los golpes Y después ella se enojó conmigo Y me aruñó Me hizo un aruñón aquí No sé, fue en alguna parte del brazo Ella tenía las uñas muy largas Porque ella tiene esta parte de aquí muy largo Pero esto no se lo dejaba crecer No se lo dejaba crecer ya Pero antes si las tenía muy largas Y me aruñó Me hizo aquí Entonces ella le regañaba por los dos lados Y eso era como lo que le escondíamos a mi mamá Sí, realmente fue la única Ella con sus cosas raras Y yo de ahí permisiva De que tuvieras un amorío por internet Pues realmente no era un amorío Sí No me acuerdo Realmente no me acuerdo Si era mayor, si no era mayor Pero estaba ese Estaba como en todo su auge El messenger Y que chatear Y que hablar por ahí Y ese día se estaba hablando con alguien Y era un hombre Pero le dije que me cuidara Las espaldas Pues es que se demoró mucho O sea, yo no tenía celular O sea, en esa época No habían los celulares de ahora Sino que eran los Los que tenían solamente para jugar serpiente Y solamente para marcar Y yo no tenía obviamente Y que sin entretenerme Me quedé dormida En esa misma casa guardamos un gato Yo tenía un gato Pero no lo sacaron Yo tenía un gato Y le dije a Daniela Que se me ayudó a esconderlo Y no me dudó También me tatué una vez Salí con mis amiguitas Ay, pero eran de esos tatuajes Que se pegan Y se les echa agüita Y uno se los quita Y quedan como 30 días ahí Se lo mostré a ella Creo que se lo mostré Y de una le dijo a mis papás Que me había tatuado Y me dieron una pela horrible No, pues sí Ya nunca me tuve nada Realmente pues ella Ella se puso ese tatuaje Siempre me delataba Se puso ese tatuaje En la parte baja De la espalda Y se quedó dormida en el mueble Y como ella duerme cocadita Pero a mí me levantaron la camiseta ¿Y por qué me la levantaron? Porque ella me movió ¿Quién era la más novia de las dos? Uy, Daniela Uy, no Yo solamente he tenido tres novios en la vida Ya tenía como 10 No Hemos tenido como la misma cantidad Porque los novios míos serios Han sido también como tres Pero serios O dos O sea, sí Serios dos Pero de involucrarse con hombres Ella ha tenido más que yo Porque yo disfruté más la vida ¿Cuál es la costumbre que no te gusta de tu hermana? Ay, yo Ay, ser yo A Sara no se le puede decir nada O sea, ella por ejemplo cometió un error Por ejemplo Llevo como toda la vida O todo el tiempo que llevamos viviendo en esta casa En la que vivimos en estos momentos Diciéndole que deja la luz prendida de la pieza Y ella le da rabia O sea, le da ira Como que le diga eso Es como que No, como que le importa Maldita medida Pues ella le choca mucho que uno le diga las cosas Cualquier cosa O sea, si ella está cometiendo un error Y uno se lo dice A ella le da ira e intenso dolor Ella le choca horrible Que no le diga las cosas Eso es un problema para mí Exactamente lo mismo Tiene exactamente lo mismo Exactamente lo mismo No se le puede decir absolutamente nada Es supremamente sentida Uno le dice Ve, estás haciendo esto mal Y se lo dice un poquito Golpeado Es que ella me dice las cosas súper mal O sea Bueno, es lo mismo No, ella me grita Me grita y pues no Yo le digo las cosas bien Y ella me manda la siguiente pregunta ¿Qué es lo que más hacen en común? Ya nada Pues en estos momentos En estos últimos tiempos Como ella tiene novio Y ya no quiere nada conmigo Mentiras No, realmente No, últimamente Últimamente pues como que Cada una está como en su cuento De vez en cuando Pues intentamos hablar Contarnos cosas Si tenemos alguna Como algún plan En conjunto Pues lo hablábamos Y estamos pues ahí Como pendientes Pero que hagamos una cosa En específico juntas No pronto ahora Que ya estoy intentando Como Encuidarme Un poquito más Mi alimentación Pero nada más Yo creo que es por la época En la que estábamos Antes veíamos Cuando yo No tenía novio Y estaba más tiempo En la casa Veíamos series juntas Nos gusta mucho ver Rebelde O sea Rebelde lo podemos ver Hoy 80 veces Eso lo dijo Directito hacia nosotras Ay no No, no creo O nunca Dicenme esto Crepúsculo Y Crepúsculo La saga de Crepúsculo La podemos ver 50 millones de veces Y repetirla Y repetirla Y repetirla Y nos podemos ver La misma película Ese mismo día Varias veces Y somos súper felices Pero ahora que Pues ya tengo novio Ok Los fines de semana Que si no estoy aquí En semana trabajo Y no voy a entrenar Entonces no tengo Llegué a acostarme Entonces realmente En ese momento no No pero si Lo que dice Ya nos comunicamos mucho Y planes a futuro Decisiones importantes Pues cuando tenemos Como planes Sí Como que hablamos A ver Ahí que puede hacer La una por la otra A ver si se puede Ayudar o no Sí O simplemente Como hablar ¿Quién cocina mejor? Yo Lo que pasa No es eso Lo que pasa es que Yo Soy muy perezosa Para cocinar Entonces no es como que Pero yo cocino mejor Pero por eso O sea a mí me gusta Realmente cuando uno Disfruta algo Es cuando uno lo hace bien Y a mí me gusta cocinar Pero ella Pero sí Yo cocino mejor Ella cocina mejor Para ella No Porque los postres que hago También me quedan muy ricos Sí Pero el pollo No, no tanto Sí El pollo El pollo Yo Yo no Podría cocinar mejor Solo que es que me da mucha pereza Cocinar No Yo odio demasiado Meterme a la cocina En mi vida Realmente Realmente Soy yo Ay, bueno Mi mamá Mi mamá puede dar Siguiente pregunta Sientes envidia De tu hermana Por sus logros Belleza Etcétera No No Porque somos muy diferentes Los logros de ella Son otro extremo De lo que yo Podría Querer alcanzar O lograr Y de su belleza Eso me parecía Entonces No le pueden medir La belleza Porque Tenemos una muy Pues yo creo que Que así Que así Nos dedicábamos A lo mismo No creo que No creo que fuera Como una envidia De esa Que uno Le desea comer mal Creo que sería Como más bien Apoyándonos La una a la otra O de pronto envidia Como ejemplo A seguir O pues sí Es que no Es que envidia No No es una buena palabra Sí No es una palabra No es calenticia ¿Cuál es la travesura Más divertida Que hicieron juntas? Eh Travesura Es que nosotras No somos como Muy de De travesuras Pues como De hacerle maldades A mis papás Y eso no Pero de pronto Lo que ella decía Que escondió Una vez un gato Yo sí le ayudé Yo me acuerdo Haberle ayudado No, ella no me ayudó Ella no me ayudó Pero O sea Sí teníamos huevos Que eran Los preferidos Ay yo me acuerdo Bueno no era una travesura Era algo súper ñoño Ella lavaba ropa Las tres de la mañana Ah sí Ella lavaba ropa Sí porque mi mamá Nos castigó un año Lavando la ropa a mano Porque llegábamos del colegio A caminar en medias blancas Ella le daba mucha rabia a eso Entonces nos castigó un año Lavando la ropa a mano Y ella lavaba ropa A las tres de la mañana Y me obligaba a acompañarla Sí O sea yo no tenía otra opción Yo me podía después Y era así pendiente De que ella lavaba De pronto esas cosas Pero de travesuras Pues algo así súper loco No hay juegos Y juegos como preferidos Que cuando éramos pequeñas Disfrutábamos mucho Armar Una Jugarada secretaria Armar y desarmar Ella me metía senos Me ponía bombas grandes De esas Que son en bolita Me las metía Yo andaba como una Sí como una vendedora De brutas Andaba por toda la casa Con esos senos Pero travesuras Travesuras en sí No Nunca hemos como hecho Nada así exótico ¿Quién es la más consentida Por los padres? No Es que Nosotros somos Como él Creo que ya les había dicho En el video Con Isabela Nosotras somos como En un mismo nivel Todas Pues no es como Que una sea la favorita Otra no De pronto En el sentido De consentida De mi madre Yo soy más mi madre Yo busco como más Afecto Como que necesito amor Que le busco más a mi mamá Como para que me abraje Como para que me acaricie Y todo eso Y ellas son un poquito Más de esa parte Pero en el sentido De consentida De favorita No hay Sí, no No hay ¿Qué hacen para Llevarse tan bien? Nada No nos llevamos bien En realidad Peleamos mucho O sea Cuando Pues cuando Toca pelear Peleamos Pero cuando nos llevamos bien Nos llevamos muy bien No, no hacemos nada Porque yo no la tolero Cuando hay que tolerarla Entonces no No, como hay Pues no hay algo especial Que decir Como que Ay, hacemos esto Para llevarnos bien Pero sí Tienen muchas cosas A veces en común Entonces eso también Nos ayuda ¿Cuál es la peor torpeza Que ha hecho tu hermana? Es que saben Yo soy la más torpe De nosotras dos Sí Todo le funciona mal Hasta caminando Torpeza Yo camino y me traquean Los huesitos De los tobillos ¿Cuál es el mejor recuerdo Que tienen juntas? Cuando nosotras Éramos chiquitas Cuando mi mamá nos descubría Pronto haciendo algo malo Pero pues En realidad yo nunca entendí Porque nos pegaban Porque nos íbamos Porque nos íbamos De la cama Sí No es tan injusto O sea, nunca hicimos nada Realmente nunca hicimos nada malo No, nada No, nada O sea Nos pegaron tanto Sí Pero cuando nos pegamos Nosotras nos escondíamos De la cama Éramos muertas De la risa Éramos O sea La adrenalina Impresionante Sí, sabíamos Que íbamos a sufrir De la manera más terrible Porque O sea Sí Sí Estábamos de la cama Muertas de la risa Pues sí Esos son recuerdos Excesivamente chavos Para mí Yo Me acuerdo de eso Y pienso Como que pues A uno le van a pegar Y va y se esconde Y nos pegaban más duro Porque nos escondíamos Y le daba más rabia Que nos estuviéramos riendo Entonces nos jalaba Del pie de abajo Y la cama Y yo sí No se pesaba Entonces Eso fue luchar A veces nos disfrazábamos Mi mamá Se llevaba de mojas Y Mucho tiempo Trabajó Pues como En el son de esto Y teníamos muchos disfraces Entonces a veces Hacíamos una pasarela Y modelábamos Nos maquillábamos Armábamos una casa Y la desarmábamos Pues es que Nosotras sí Sí O sea Tenemos como una Un poquito parecida Entonces siempre Logramos pasar Bastantes Cosas juntas Y sí Bueno muchachos Casi todo eso Y bueno Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Me gustó mucho Haber compartido este ratito Con mi hermana Sara Espero que lo disfruten Que se entretengan Que leen like a este video Se suscriban a este canal Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Chao